Que no se nace. Que no se nace. ¿Tenían salido un par de libros, verdad? La gente que es inmovilada. ¿Tenía que pasar a ver pasar a casa? No, no puede. No puede. Claro, pero no puede porque si no tengo que dejar de grabar. Pasada de ver otros disparos. Eso se llama... ¿Qué un foto de gritos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!